Día ayer, escucho lo que vengo a decirte Por ti escribo lo que siento No, no, no Encontré un mundo nuevo Donde dos caminos se unen para amarse sin final Descubriendo la verdad Conocí un sentimiento Tan profundo y tan difícil de explicar Donde solo lo descubro en tu mirar Donde solo lo descubro en tu mirar Oye, escucha lo que vengo a decirte Por ti escribo lo que siento No lo olvides, por favor Tus brazos me cuidaban cuando todos lastiman Te quedaste por amor Te quedaste por amor Te quedaste por amor Conocí el amor Cada segundo a tu lado Tomabas de mi mano sonriéndome así Tus brazos me cuidaban cuando todos lastimaban No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Encontré al mundo nuevo Donde dos caminos se unen para amarse sin final Descubriendo la verdad Baby, no quiero saber de ti Mucho daño me hiciste y yo no conseguí Yo no puedo seguir Yo no puedo seguir